Vías originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre ¡Fierro, pues! ¡Márquenle como a Carlos! ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente 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 Y fuerza rígida, compadre ¡Fierro, pues! ¡Márquenle con vos, Carlos! ¡Dice! ¡Dice! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar las situaciones Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Tiene que sí Tiene que sí Tiene que sí Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Vente, 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 vente Arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Pase otro día y no te vea al amanecer Pase otro día y no te vea al amanecer Pase otro día y no te vea al amanecer Pase otro día y no te vea al amanecer Pase otro día y no te vea al amanecer Pase otro día y no te vea al amanecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí voy a tenerte. Dime que sí, dime que sí voy a tenerte. Dime que sí, dime que sí voy a tenerte. Adiós. Y dime que sí, dime que sí voy a tenerte. Dime que sí, dime que sí voy a tenerte. A little conversation, baby, that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though A little conversation, baby, that'd be nice Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Baby Lo que te pido Vendame No saludo Yo aquí te espero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.